Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis querendones de las plantas pues sigamos con este videito, mi tercera y última parte de recogiendo mi pasillo gracias por estar aquí nada más me falta levantar, bajar tabicas esta gorda mis querendones esta gorda la quiero sacar de ahí la quiero, voy a ver si la decapito y la voy a meter en una maceta de barro y la quiero poner allá adentro atrás donde tengo la otra, atrás del sillón y la que tengo atrás del sillón la voy a poner, ya no se ve miren a un lado de ese, de este librero bueno no es un librero, es un mueble de donde guardo yo todos mis cosméticos, todo eso en ese espacio voy a poner nada más que yo no hice nada que hacer chicos me da penita con ustedes, pero ahorita les muestro mi hijo me jala la mesa porque tiene un montón de actividades y saca la computadora y se pone a hacer esta gorda que no la hemos podido sacar, la voy a sacar de ahí la quiero meter en este, si no miren esta esta maceta que todavía está buena porque miren no está ni rota, no se rompe como está adentro, no se ha hecho fea y aquella meterla aquí y esta meterla en una de madera, le quiero cortar raíces y todo una de madera, ay oigan, oiganme de madera de barro que tengo varias allá abajo, ya vieron que tengo varias de barro y quiero meterla en una de barro, pero nada más que poco a poco chicos y aquella, entonces la que está allá afuera, la costilla de Adán va para acá atrás que está más grande y esta ya se está enchoacando, miren, estaba derechita entonces planeo que ahí le va a dar más la luz para que se haga más derecha miren el hijuelo ya como va ya vieron y entonces, esa planeo ponerla aquí que aquí le da la luz en la mañana y en la tarde de aquí, miren y luego también le da la luz de las ventanas de allá ya vieron perdón por mi tiradero chicos, no tengo mucho desastre porque sí, poco a poquito se va recogiendo pero me cuesta trabajo pero poco a poquito miren, poco a poquito este y aquí ya va, así vamos, miren ahorita ya que son ahorita ya aquí en mi lindo México son las 6 de la tarde por eso miren ya está oscureciendo, calmó el aire vean los árboles como se ven bien preciosos ese es el vino como me encanta está divino y el de atrás este de enfrente está precioso y ese de allá atrás se llevan varias podas que hoy tiene el pobre Perón estaba todo, todo el follaje estaba hasta abajo a mí me encantaba, me encantaba pero le cortaron ramas y todo y tenía muchos nidos de pajaritos corriones y todo venían y se posaban ahí y yo tenía aquí una cantadera que no saben, me encantaba pero ya cuando lo podaron, como que se espantaron ya no regresaron, ya no regresaron, me gustaba porque luego me sentaba aquí en la escalera porque tenía la cantadera y este, me fascinaba me fascinaba, o me arrimaba una silla aquí aquí tengo una silla, esta silla la arrimaba aquí y aquí me ponía a tejer, me arrimaba aquí y con la pura cantadera de los pajaritos estaba yo pero déjenme continuar porque se me hace de noche ahorita bajo los tabiques y los acomodo ahorita los veo miren chicos, iba a amarrarle sus hojitas, traje listón y todo, pero me di cuenta que ya está encima miren, ya vieron ya no me está amarrada por la punta de esta raíz la punta de esta raíz que esta ya está rota vean y la punta de esta raíz o sea, úrgeme cambiarla y esta raíz también ya está afuera nada más una puntita también la que tiene ya acabo de ver un caracol pero no sé si está no tiene nada miren vamos a ponerlo aquí son los que no como no se los tengo las nosetas como de adornito no quiere vamos a ponerlo aquí ahí quedó pero yo creo le amarro las hojas la pongo ahí mientras y a ver si mañana la trasplanto porque ya me urge subo la maceta y la cambio este higuelo se lo voy a sacar miren, también está encima vean y lo voy a poner en agua porque me gusta el agua y les digo que esta planta no la quiero perder porque fue herencia de mi abuela me dio nada más lo que fue un tronquito así un tronquito nada más así un pedazo puede ser como de aquí a acá y de ahí ya salió o sea se me quedó muy grabado lo que mi abuelita me dijo pues no la quiero perder y ya saben que ya tengo ahí adentro uno con agua y voy a ponerse otro higuelo en agua miren este sí trae sus bien abiertas este no esta tampoco pero esta sí miren qué bonita se ve entonces déjenme continuar ya miren ya nada más falta para su jarón también creo que voy de uno en uno porque yo sí me necesito agarrar los escalones porque de repente se me doblan las piernas entonces si necesito tener un soporte ya cuando se me doblan me agarro del barandaje entonces voy de uno en uno pero ya no me queda ese y iba a pasar esa para atrás pero no no este es el tutor que tenía según ella pero pues no no lo quiso entonces déjenme continuar y ahorita les muestro yo creo las voy a amarrar todas junto con el tutor ahorita veo como las y les muestro qué creen chicos la estaba amarrando pero se trozó un pedacito de raíz ya jalé este y era esta puntita lo que tenía agarrado pues ya está tratando de afuera miren ya no es como ayudarla entonces lo que voy a hacer voy a ver si puedo jalarla la otra raízita que tiene amarrada que nada más es una a ver cuánto será miren esta también se trozó miren ya vieron y nada más con con moverla tantito porque la iba ya echar para atrás pero ya nada más es una raíz la que tiene agarrada esta esta está muy grande miren esta esta ya se salió también esta yo creo la voy a cortar porque si está muy grande pero miren está de enorme pero además ya salió nada más es esta esta la que lo tiene tiene agarrando y me da cosa dejarla así una nada más porque miren se levanta la masita déjenme ver yo creo la voy a cortar y les muestro pues siempre no la corté chicos la jalé con las dos manos y miren salió era una puntita vean vean la pobre aquí está déjenme miren la voy a dejar así amarrada miren ya ven ya no tenía raíces en la tierra yo creo la voy a dejar aquí parada aquí punto con esta así aquí miren para después cambiarla y meterla miren que preciosa su hoja y así en el piso arrastrándose no sé pues si esta ya está muy maltratada no sé si cortarle vamos aquí las puntas aquí y ya porque miren esta nueva toalla me acababa de abrir miren miren entonces déjenme ver continúo se me escuchan agitada porque ya me cansé todavía no termina el huelo no sé qué tan profundo esté la raíz con que se haga la está la tiene agarrada no miren miren ya salió miren estaba afuera vean pero está muy limpia su raíz no tiene nematodos ni nada vean nada más la hierbita estas son las en pazuchil que compré pero miren la echa ahí porque las tenía guardadas no quiero enfocar pero miren tiene raíz tiene raíz esa semilla ya vieron eso negro que ven ahí es la semilla entonces yo dije a ver si pega porque ya planeaba sacarla de ahí esta la voy a poner acá adentro en los trastes para lavarle raíz bueno en la tarja más bien tengo trastes sucios eso sí se lavan del diario este para lo voy a poner aquí que miren este les muestro estoy cargando lo que tengo aquí estoy cargando estas lucecitas que compró mi esposo porque quería poner alrededor de la sala pero compró dos me salió con la noticia de que uno es para mi jardín de hecho son para jardín son de exterior entonces este las voy a ocupar para el jardín a ver que tal nos queda todo el proyecto esa la voy a dejar ahí mientras para lavarle la raíz les ponen en el agua y ponerlas allá con las demás estas este rincón verde no sé si y planeo ponerlas aquí estas ya las dejé aquí me gustó como se vio aquí todo verde pero creo quiero reacomodarlas quiero reacomodarlas miren este como que si le gustó ya el agua y miren miren que lo saqué de la tierra miren ahí va miren y quiero pasarlas para atrás porque ya mis ontulios no se ven que están más altas ponerlas para atrás hacer más espacio y si no poner otros acá en este mueble poner acá en este mueble y la otra voy a poner aquí miren esta es la la otra preciosa miren tiene hojas nuevas esta se le esta hojita se murió miren esta se murió se acuerdan que fue la que se le se le reventó miren ya se murió vamos a sacarla porque si no el agua se pudre y el agua se empieza a podrir también pero miren ya ya murió déjenme continuar ahorita los veo miren chicos ya se vamos este botoncito decidí dejarlo el otro si ya está remendado ya no pero eso todavía para echar la basura de las plantas cuando la limpie y todo eso y el bote de la tierra lo voy a vender para allá o lo voy a hacer para allá ahí abajo del abuelito que quede ahí este yo no lo estoy grabando tanto ya ahorita porque ya llegaron los vecinos de allá abajo y pone su música todo lo que da y ahorita se callaron un poquito le bajaron el volumen a su a su reggaetón que es lo que más ponen pero miren subí el la maceta ahí el escalón pero está sumamente pesada esa que planeaba bajarla pero no sentí luego el dolor de la espalda y dije no 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 entonces ahorita que venga mi hijo le digo que me ayude a bajarla porque me dan de preguntar ¿por qué tu hijo tu hijo tu hijo y tu esposo no? porque mi esposo también acaba de ser operado apenas de columna entonces sufrimos del mismo mal cada que le preguntan a él siempre andamos con el bastón no quedó todavía bien porque no hicieron todo el proceso que le tenían que hacer nada más una pequeña parte porque tenía hernias y tenía desgaste en la última vértebra entonces no puede cargar pues ahí le dijeron ya no puede cargar pesado se apoya ya en el bastón pero ya no tanto y no puede cargar pesado entonces el que me ayuda pues es mi hijo a cargar y este por eso es el que siempre digo que mi hijo es el que me ayuda y para que me ayude a bajar esa esa macetota y ya dejarla allá abajo y yo creo esa tierra tan buena ya vieron que no salió ni nematodos ni nada ponerla allá abajo vaciarla en la yarda para empezar a echar tierra también esa yarda y esa tierra si no es que también saben que yo creo bajar la tierra para ponerla allá abajo a la yarda ahorita voy a dejarla aquí arriba para ver lo que voy a ocupar para las plantas que vamos a trasplantar que son todas estas son todas las colgantes las madres o sea las cintas la costilla de Adán esa yo la conozco como cáscara de nuez pero no sé bien el nombre mi hiedra y ahí según yo tenía unos bulbos pero no han pegado los tengo que sacar para ver que pasó y estas de aquí también estas las voy a cambiar miren esta aquí la metí y llegó hasta abajo no pensé que fuera que llegara hasta abajo y esta también la quiero sacar de aquí poner una maceta más grande esta nada más una vez me floreció miren una flor muy chiquita pero muy bonita ay miren ya se lastimó aquí mi zapato miren se le encantó aquí afuera entonces la voy a seguir dejando aquí afuera y no sé si meterla en una de estas en una de estas y dejarla colgando y hay que cambiar los senesios meterla en las cestas colgantes también la tira de corazones miren aquí tiene muchos muchos bulbitos y este y cambiarla también pero no sé ustedes ustedes díganme que voy a hacer miren ya está así va le dura un día la flor acá afuera nomás un día le dura la flor un día le dura la flor y muere y allá a la de que tengo allá adentro en la sombra me abrió la flor y ya lleva con el día de hoy ya son dos días ahorita ya me dura mañana entonces déjenme continuar y les muestro porque ponen música y pues no no puedo tener esa música de fondo chicos porque si no nos quitan el video ahorita los veo bueno más bien ahorita me ven me escuchan pero siento una si su compañero que no estén conmigo créanme que sí como un buen consejo el de mi juez así me está sirviendo mucho mucho de terapia no me siento sola siento como si estuvieran aquí conmigo aunque no estén aunque no estén pues así vamos déjenme recoger basura y decido si bajo yo creo que la tierra no la bajo la voy a acomodar ahí nada más la arrastro y la base de la meseta se la quiero ocupar porque quiero subirla el cartucho que tengo allá abajo y ponerlo aquí siempre ese cartucho siempre lo tuve aquí arriba pero lo bajé si no lo pongo ahí lo pongo acá acá de este lado porque quiero poner mis macetas acá arriba o algunas macetillas y ahí en el burrito quiero poner las que son de sombra que le digo que aquí pega el sol nada más de la mañana lo que son las las suculentas de sombra y pues a ver ahorita los veo miren ya vino la monjita hacernos compañía ya cuando terminamos no quiso acompañarnos a hacer todo el trabajo pero miren ya se quedó ya son las 7 de la noche aquí en México estos aquí quedaron pero acuérdense que vamos a trasplantar primero no sé yo creo primero voy por la costilla después la cáscara de nuez que le digo que como cáscara de nuez voy a investigar bien su nombre para decírselos bien su nombrecito y este ya si quedó chicos el desastre que había así quedamos ya no hay nada nada de tiradero ni nada este plato no decidí tirarlo para dejárselo aquí a la tierra tapada por si se llega a meter el gato no me voy a hacer sus gracias me quedé pensando en eso tuve que prenderme el uso porque miren y así quedó este ya tapado yo cuando no le date si brinca ahí el gato es lo que me va a dar cosa que brinque aquí no había pensado en eso aquí y por ahí se va a meter entonces esto tapar ahí voy a ver con qué le tapo un pedazo de tela o una playera vieja yo que sé pero si lo voy a tapar ahí y ya miren aquí a gusto a gusto ella ya sin hacer nada ya va a tener más espacio para cuando los fines de semana que le toque estar acá arriba que les digo que les da por sacarme entonces este miren donde está la bar de donde llega ella le digo que es una pequeñez pues así quedamos así quedó me despido de ustedes y después continuaremos dios me los bendiga cuídense mucho hasta el próximo les dejo la multa de fondo bye antes de irme les dejo un pedacito de cómo se encontraba anteriormente el pasillo por si ya no recuerdan cómo estaba ahora sí me despido bye